Diciendo, indeleble, grabada en mi alma, ¿lo cree usted? Indeleble. Habla de morar, es a Cristo bendito tu hogar, que mi vida ha venido a cambiar. Aunque pasen y pasen los años, el derecho habrá de mirar. Tu potencia que me ha transformado, del agua no me quiero apalmar. Indeleble es tu gracia divina, indeleble es tu amor sin igual. Indeleble es tu gracia divina. y perebre en tu amor sin igual y perebre al estén en mi selva tu promesa de vida eterna muchas veces mi sienta es oscura y me gusta tu ansia y ser implorando maestro tu ayuda porque solo siento que ser a gustar a tu lado el consuelo que han sido en mi padecer de tu mano respiro Dios mío y perebre es tu gloria y perebre es tu amor sin igual y perebre al estén en mi selva y perebre es tu amor sin igual y perebre al estén en mi selva y perebre al estén en mi selva y perebre al estén en mi selva día a día en mi selva perebre al estén en mi selva y perebre al estén en mi selva Pues tu gloria y tus maravillas, la presencia de tu majestad. Tu amor santo que me ha sostenido, indelible mi vida será. Indelible es tu gracia divina, indelible es tu amor sin igual. Indelible es tu gracia divina, indelible es tu gracia divina, indelible es tu gracia divina. Indelible es tu gracia divina, indelible es tu gracia divina. Indelible es tu gracia divina, indelible es tu gracia divina. Indelible es tu gracia divina, indelible es tu gracia divina. ¡Gloria, gloria, gloria! Para continuar con este pensamiento bajo la sangre. Ahora como mi hermano Pedro Peralta estaba de aniversario en su iglesia y también de aniversario de cumpleaños. Él está de cumpleaños, cumplió ya 68 años. Ahora el 28 de agosto también, nuestro hermano Jorge Smith cumple también 68 años. Y nuestro hermano Billy Paul cumple 78 años y nuestro hermano José Baranjan 58 años. Se llevan por 10 años, así que Dios le ayuda a cada uno. Y entonces tenía deseos profundos de estar en reunión con los hermanos todos y llevarles un regalo a mi hermano, el hermano Pedro. Y entonces, viendo los compendios que tenemos en la página web, los empecé a revisar y como habíamos sacado reciéncito, había visto los compendios del hermano Galdona. Entonces había sacado los dos testigos y hablé con mi hija y con mi hermano Cristian que me vieran ellos, que me sacaran todos los compendios del hermano Jorge, más cuatro o cinco que tenían en su página, solo creed, y tenían unas carpetitas en su trabajo, y me hizo un trabajo así, mi hermano. Por supuesto, en el trabajo del hermano Cristian Silva le regalaron estas carpetitas, porque yo le había pedido perforándolas. Y saqué, le dije, sáquenme unos pocos para la iglesia. Sacamos ahí los compendios. Y también se los mostré a los ministros y algunos de ellos me pidieron. Y como algunos hermanos también aquí han pedido, así que Dios les bendiga, mi hermano. Amén. Amén son todos los que están en la carpeta, en el compendio, digamos, en la página web. Así que para él sea toda la gloria y la honra. Y ha sido de una gran bendición. Por eso es que cuando vi este compendio bajo la sangre, lo empecé a ver, a leerlo, dije yo, yo creo que va a ser de una gran bendición para nosotros. Gloria a Dios, gracias. Y los hermanos que estuvimos aquí el miércoles me dijeron que hubiera sido de una gran bendición. Y vamos a continuar y a ver si Dios nos guía, nos ayuda. Amén. Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, Este mes os será principio de los meses, para vosotros este es el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Más si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, Entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, hará la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmorará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postres y en el linter de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis del cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo mi homogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Jesús. Señor, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, y estamos muy, muy agradecidos, Padre, muy contentos, Señor Jesús, porque tu palabra es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada, Dios mío. Señor Jesús, el requisito para aquella hora era matar a un cordero, y que fuera cordero de un año, o cabra, o cabro, pero tenía que ser macho, no era hembra, y luego sacar su sangre, colocarlo en los lenteles de las puertas, y luego era entrar en esa casa y estar bajo la protección de esa sangre. Yo te ruego, Padre, que esta mañana cada hermano y cada hermana aquí presente podamos estar bajo la sangre del Señor Jesucristo, en la cual tú estás aquí mirándonos y no estás viendo qué pecado hemos cometido, sino que estás esperando que nos arrepintamos, pero cuando tú nos miras a través de la sangre, tú nos estás viendo blanco, Padre, nos estás viendo sin pecado, Señor. Te ruego que nosotros no nos aprovechemos de esa condición, Padre, sino que seamos conscientes, Padre, cada hermano y cada hermana podamos orar, buscar de ti, Señor, y creer que tú estás en la escena. Señor, te amamos y te bendecimos. Te ruego, Señor, esta mañana, Señor, que seas tú guiando a nuestros hermanos de Palo Alto, Padre, a esta familia Osorio, que seas tú guiándola, guardándola, Padre, a esta hermanita de California, nuestra hermana Silvia, seas tú gracia bajando con ella, Padre, seas tú bajando esta mañana a nuestro hermano Pastor, Jorge Barrios, familia y hermanos que están oyendo tu palabra, si estás tú bajando esta mañana a nuestros hermanos de corral de piedra, Padre, tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, y seas tú guiando a nuestra hermana Elizabeth Maldonado que tiene que presentarse e internarse en el hospital para recuperar su fuerza física, para recuperar sus defensas y luego ser operada de este de este de este asunto, Padre. Señor, te amamos y te bendecimos. Te rogamos si nuestros hermanos de Lanco están conectados, si nuestros hermanos de Valdivia están conectados, si nuestros hermanos de Osorro están conectados, nuestra hermana Jensen, Padre, ahí en esta mañana sabiendo que ella está solita, pero ella está fiel a tu palabra, Padre. contenta, gloriosa, Padre, de poder darle dado tú un nuevo Padre y poder conectarse y aprender que a través del Señor que ya puede estar viendo todos los hermanos de aquí de la iglesia. Puede sentir sus aménes, su gloria a Dios, su alabanza, quizás ella pueda estar triste, pero al ver cantar un hermano, al ver otro hermano decir amén, al ver otro hermano decir gloria a Dios, al ver otro hermano que vienen derrotados y veros levantar las manos, señores, ella trae vida, Padre. Gracias te damos, Padre, porque no venimos mirándonos a nosotros mismos, venimos esta mañana mirando tu palabra. Gracias, Padre. y como decíamos el viernes, Padre, que glorioso, Padre, fue oír el testimonio de nuestro hermano Pastor, que tenía un varón con sida ahí en su cuerpo, con sus hermanos, y luego ellos se pusieron a orar, a orar, y luego los médicos no encontraron nada. el virus había desaparecido, Padre. Eso es lo más grande, lo más maravilloso. Y si tú puedes sanar una plaga de este siglo que ha caído sobre alguien, ¿cómo no vas a sanar nuestras enfermedades? Que son más pequeñas, Padre. Tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero. Tú estás aquí en la escena, Padre. Cada hermano, cada hermana que está aquí, Padre, te da las gracias, te da la gloria, te da la honra. Señor, sabiendo, Padre, que hay hermanos descarriados y sabiendo que algunos de ellos están a punto de romper de romper sus matrimonios, solo yo te pido esta mañana, Padre, que ellos puedan encontrarse contigo. Que ellos puedan mirarte a ti, Padre. Que tú, cuando creaste el matrimonio, no lo creaste para que se separaran ni para que dejaran hijos votados, sino que hasta que la muerte lo sepa. Amén. Te ruego por estos matrimonios jóvenes, te ruego por estos hermanos que están descarriados, que eres tú el único Dios que pueda hacer algo ahí, Padre. Amén, Amén. Amén, Padre. Como quisiéramos nosotros, Señor, que ellos se convirtieran ahora mismo. Amén, pero sí estamos creyendo que esto lo puede hacer ahora mismo. Amén, gracias, Padre. Pero estamos creyendo tu palabra. Así que te ruego por todos los que no han llegado, tráelo a tu redil, Padre. Porque estando aquí en tu redil bajo la sangre, que eres glorioso, Padre. Como mi hermano me contaba ese testimonio, que estando curado, borracho, quizás peleando, tú le mostraste, Señor, que estaba en una iglesia adorando. Y quizás él no conocía nada de Dios, Señor, no conocía tu palabra. Pero cuando pudo encontrar un hermano y llegar a este lugar y después de tres meses y ya llevaba en este lugar, él se dio cuenta que este era el lugar que Dios le haya mostrado. Como tú, una persona descarriada, una persona votada en el mundo, tú le puedes revelar que es el lugar que tú le has escogido. ¿Cuánto más agradecidos debemos estar, Padre, que el único lugar que tú no has escogido es Jesucristo? Amén. Tú eres el único lugar provisto para que nosotros te adoremos, para que nosotros creamos tu palabra, para que nosotros descansemos en tu palabra. Tú eres el lugar provisto, Padre. De luego, Padre, esta mañana mi hermana Karen estará viajando esta tarde a Nueva York, Padre. Ella fue premiada por una semana por su escuela con los gastos pagados con todo, Padre. Quizá va a llegar a hospedarse en un hotel Hilton, Padre. Quizá va a ser de lujo, de maravilla. Pero, Señor, como le decía yo ayer, que ella siempre se acuerda de su casa. Amén. 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 Que se acuerde de su barrio. Amén. Dios nos puede colocar muy en alto y en otros momentos estar muy en bajo. Amén. Pero Dios es Dios. Amén. Dios es un Dios de maravillas. Amén. Permite que ningún diablo de vanidad, Padre, ningún diablo de grandeza se pegue en mi hermana, Señor. Amén. Pero que tú la cuides, tú la protejas, Señor. Amén. Porque tú eres un Dios de maravillas. Amén. Tú has levantado países más grandes que nosotros y estamos contentos y agradecidos. Pero tú nos creaste acá en este lugar, Padre. Amén. Así que te damos la gracia. Amén. Te damos la gloria, te damos la honra. Gloria a Dios. En este nombre que es sobre todo nombre. Amén. En el nombre del Señor. Amén. 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 Tomamos asiento, mi hermano, y vamos a continuar leyendo algunas porciones de este compendio sacado con compendio Osito del Profeta, sacada por nuestro hermano Jorge Hedmit, y el otro que es sacado por nuestro hermano Oscar Galdona, quien ya está descansando y quien también está esperando por nosotros. Amén. Así que nosotros le damos gracias a Él porque Dios nunca nos ha dejado. Amén. Dios nunca nos ha desamparado. Sí, Padre. Pero qué glorioso, qué maravilloso es y nosotros tenemos que mirar que Israel la única manera de librarse de la muerte era estar bajo las ángeles. Amén. Amén. Y no importaba cómo estuviera la persona. Amén. El requisito era estar bajo las ángeles. Amén. 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 Y ya ve los consejos que Dios da que tiene que hacer el sacrificio no era matar a un cordero de tres años, un cordero de nueve meses, un cordero de un año y medio, era un cordero o cabra o cabro de un año. Amén. Amén. Y había que tomar esa sangre, tampoco usted la sangre la podía colocar en cualquier lugar. tiene que ser preciso a la voz que Dios le había dado. Amén. Era colocar en los denteles de la puerta. Amén. Amén. Luego era preciso que había que asarlo y no sacarle nada. Amén. Amén. Sacarle, no había que sacar el cuero, no había que sacar la bilis, no había que sacar su tripa, había que casarlo tal cual como quedaba. Amén. 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 Así que en esta parte que ojalá Dios nos ayude a usted y a mí, que a la palabra no se le agrega nada. Amén. Amén. Y a la palabra no se le quita nada. Amén. Amén. Tiene que ser exactamente como Dios lo dice. Ayúdenos a mi Dios. y nosotros estamos contentos y estamos agradecidos en esta edad de que Dios nos envió un profeta. Amén. Gracias, Padre. Porque un profeta es la boca de Dios. Amén. Bendito es el rey. Y si Dios tomó a este profeta y lo cuidó del mero nacimiento, Dios permitió que él no se contaminara. Amén. Que él no engañara a mujeres. Amén. Que él no tomara. Amén. Que él no robara. Amén. Dios permitió y lo cuidó. Sí. Mi hermano no porque él no haya tenido deseo. Amén. Sino que Dios lo cuidó. Amén. Amén. Bendito es el rey. Amén. Yo creo que esa es la parte más grande. Amén. Y cada hermano, cada hermana que está aquí en este lugar, que Dios lo cuidó. Amén. Gloria a Dios. Porque cuando él quiso, le hacían burla porque no tomaba, él quiso tomar la botella y ahí está el bólido fuego. Amén. Quizás varias veces quiso fumar, pero también venía el bólido, ahí estaba Dios. Amén. Amén. Quizás a veces quiso engañar a una niña, pero ahí estaba Dios. Amén. Amén. Gracias, Dios eterno. Bendito es tu nombre, Padre. Nunca vayas a beber ni a cerrar tu cuerpo porque cuando, eso lo dijo a los siete años. Dios siempre está lidiando con nosotros. Amén. Amén. Pero la mayoría del pueblo, Dios no lidia con todo el pueblo para que sea profeta. Amén. Así es. Dios lidia con uno. Amén. Amén. Así que usted o yo que venimos sucios, debo darle gracias a Dios que nos llamó. Amén. Amén. Algunos más, otros menos, pero todos venimos juntos. La verdad es que vengan a menos. Solo es la gracia de Dios. Amén. ¿Es cierto que debemos estar contentos por eso? Amén. Amén. Solo es la gracia del Señor que nos tiene aquí esta tarde. Por eso que nosotros debemos estar muy, muy agradecidos y por qué estamos agradecidos porque a veces nosotros no hacemos nada y Dios nos da todo lo que tenemos. Amén. Decía el hermano Gustavo Testimonio, el hermano, el hermano, el hermano Elías y el hermano Fabián y el hermano Alejandro Salazar que anduvieron en esa zona del norte de Haití, dice que el hermano cuando ya pasaron del centro de Haití, que es la diferencia na' que ver con lo que hay hacia afuera, dice que le daba pena, lloraba como llegaban niños por el terremoto sin sus padres, llegaban madres con sus guaguas, llegaba una persona con su, que hacía tres días que no había comido, otro hacía diez días que no había comido y otro agachado, entonces el hermano nos contaba que daba pena. Amén. Amén. Daba tristeza. Amén. Cualquiera dice puede ir a Haití, a la capital y es todo hermoso, todo es bonito. Hay una iglesia de siete mil hermanos en Haití, en la capital, pero en la parte de afuera es otra vida. Amén. Amén. Entonces ojalá Dios nos ayude a usted y a mí mi hermano. Dios nos dé la gracia que hasta aquí Dios ha sido muy benevolente. Amén. 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 Tan benevolente que decía que cuando los niños no tenían para comer ni ellos para comer, iban a los cultos se colocaban en el mejor traje y allá adoraban como nunca, llegaban a la casa y los chicos le pedían comida, decía, mira hijo, siéntate, la mejor comida es la palabra. Amén. 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 Quizá aquí nosotros algunos no hemos tenido esa experiencia cuando hemos llegado a la casa y los chicos nos pedían pan o comían y no tenemos para darle y quizá hemos tenido una muy buena reunión pero esa es la realidad. Amén. Y entonces nosotros debemos ser tan agradecidos que ni un pedacito de pan dirámos de botarlo a la basura. Amén. 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 Duro o blando o me lo como o lo meto al té mi hermano pero no me gusta perder nada. Amén. 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 Que ojalá que esta mañana nadie pierda lo que Dios tiene. Amén. 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 Gracias Padre. No sé si usted lo puede creerlo. Amén. Amén. Ah, dice usted el pan duro lo voto o porque el pan ya está duro se mojó un poquito le echó le echó un poquito de mogo arriba vino usted lo votó no usted ráspelo caliéntelo que el pan no se oxida ¿por qué debemos ser tan agradecidos? Porque usted sabe que en el mundo hay lugares que no tienen Amén. 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 Y decía y llegaba una parte de Cabo Haitiano en la parte norte donde estaban los militares y eran todos militares chilenos y el hermano como los vio con sus con sus armas entró con un poquito dice de temor a saludarlo y cuando el el policía este chileno le dijo ¿tú eres chileno? Sí. Corrió a darle un abrazo de contento luego trajeron los comandantes todos los saludaban a los hermanos y ahí le conversaron que de su sueldo de su sueldo estaban alimentando 40 niños huérfanos y tenían para una comida diaria yo quiero decirle a ustedes mi hermano que nosotros Dios a nosotros nos ha dado de todo pero hemos tenido tres testigos ahora que fueron a un lugar donde no tenían donde el terremoto causó estrago donde quedaron huérfanos y quiero que me entiendan esta tarde o esta mañana Dios es un Dios grande y a veces nosotros tenemos hijos tan mañosos aunque la palabra mañoso para nosotros es porque son soberbios para comer en otros países mañoso es ser mujeriego hermano amén bueno algunos también aquí han sido mujeriego amén amén bueno me dijeron mucho amén pero están contentos ahora mi hermano porque Dios le ha quitado eso porque cuando venimos a Cristo Dios saca esa nota de Dios amén y pasamos a ser la naturaleza de Cristo entonces me gocé mi hermano con los testimonios de mi hermano y usted los ve alabando todos un tiempo atrás vi unos videos del África no había ninguno que estuviera imitando uno levantando las manos otro moviéndose otro dando vueltas las manos en las bancas ahí pero no había no había una imitación en lo cual usted tiene que tomar en cuenta en esta tarde en esta mañana que cada hermano que viene a reunión debe adorar como él lo siente porque si el del lado está frío como hielo déjelo que usted no se ponga frío a veces la persona mira al del lado dice que voy a levantar las manos porque del lado está tieso y no se lo mueve nadie no le saca ni un amén ni un gloria a Dios cuando su siervo nos dijo cada promesa de Dios debemos regarla amén 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 y cuando usted riega mi hermano mira usted mi hermano y a veces usted encuentra que había escasez de agua y la tierra hace parte mi hermano y cuando y cuando viene corriendo el agua mi hermano toda el agua se senta sobre esa grieta se cierra y luego yo regué muchos años chacra mi hermano aquí tenemos un hermano que viene regando todavía amén nuestro hermano Vicente él le puede dar la mejor charla que yo en este caso pero quiere decirle cuan contento se siente esa tierra que está llegándole agua cuan contento es un creyente cuando puede decir amén cuando un creyente puede decir gloria a Dios cuando un creyente puede decir gracias Señor yo puedo decir gracias Señor porque Dios me dio este traje el hermano mandó a hacer este traje esta camisa mi hermano gloria a Dios gracias y estos zapatos que tengo puesto es de un varón que está botado en la calle hermano caminó muchos años con nosotros fue un buen ejemplo pero luego se desvió se saturó y me decía estos días el hermano llega a dar pena verlo se metió en deuda se las dio de rico pero él cuando perseveraba aquí conmigo me decía le quiero comprar lo mejor me compró un traje y lo que me queda de esos años son los zapatos uno vive agradecido luego se enreó con una mujer que no día de enrearse y ahí anda pero ¿para qué les digo más? cuando te sale de la sangre todas las plagas te caen cuando deja a Dios de lado el diablo te agarra y hace lo que quiere contigo por eso que nosotros que estamos aquí adentro debemos darle gracias debo ser agradecidos aunque hoy día no tomé desayuno pero aunque Dios nos dio un pan pelado como decíamos nosotros y quizás lo metí en el té quizás no tuve leche no tuve avena pero contento bendito de los reyes en la gloria de Dios amén de verdad padre cuando estás comiendo este pan pensando que a través de ese pan hay otros lugares que pasan hermano el hermano Salazar dice que en un momento determinado sintió de darle 100 dólares a un varón y dice que espere fue corriendo el varón y traía así un puñado de plata y no lo había cambiado y le daba gracia porque dice tres días que mi familia no come nada dice de repente el hermano compró una cantidad de dulce que el hermano Pedro le había recomendado que comprara dulce y le dijo para que voy a llevar dulce pero cuando vio allá dijo todos los niños vengan a comer dulce dice hasta los abuelos venían a comprar dulce porque no habían comido dulce en cambio usted a la hora que quiere come algo y vivimos desagradecidos Dios nos ha dado todo y vivimos amargados vivimos enojados vivimos con envidia porque el otro tiene más que yo y no somos agradecidos con lo que tenemos amén amén debiéramos algunos de nosotros que Dios nos metiera ahí mi hermano para que nos saque todo purito amén entonces debemos estar muy contentos mi hermano muy agradecidos y para la próxima vez que los hermanos vayan vamos a estar viendo si mandamos una ofrenda todos los ministros porque el hermano dejó al pastor para todas las necesidades dejó 500 dólares en nombre de todos los ministros gloria a Dios gracias así que los ministros de Chile quedaron muy en alto aunque no hemos dado gloria a Dios pero tenemos un representante que Dios bendiga amén amén gloria a Dios gloria a Dios así que dice que la hermana la esposa del pastor es la que se encargó de atender a los tres hermanos y dice que vieron llegar la esposa del pastor se los presentó y andaba con una maleta aquí al lado entonces ella quedó a cargo del aseo de ayudarlo en el calor en lo que fuera y cuando salieron y tenían sed la hermana abre la maleta y le dice que jugo que es y ella tenía toda clase de jugo y le daba a los hermanos luego tuvieron que subir a una parte de cordillera y los hermanos le dijeron le llamo no, no, no dijo para mí una bendición y no aceptó que ningún hermano le llevara la maleta oh que Dios nos ayude a nosotros debemos estar tan agradecidos porque ellos vieron a los hermanos eran ángeles de Dios de Dios para ellos y luego cuando se vinieron dicen que pegó la hermana tienen que prometerme que la próxima vez van a volver ojalá Dios le ayude Dios nos guarde Dios es el mismo de ayer de hoy por los siglos Dios nunca nos ha dejado y nunca nos ha desamparado por eso que usted y yo mi hermano si no tenemos ropa buena para vestirnos bueno vamos allá a como se llama ropa americana usted va a encontrar la ropa americana buena ropa nosotros le llamamos falabella canasta porque uno escoge y que Dios nos ayude en nosotros no es plurito nosotros creemos en echar fuera demonios tomamos una prenda de falabella canasto lloramos por ella sermos que el demonio que tenga Dios lo hace a la gloria amén cuánto lo creen cuánto le damos gloria a Dios debemos estar muy contentos mi hermano por eso que yo siempre vivo contento mi hermano cuando estaba criando a mis seis muchachos y nuestra hermana Sonia que está aquí presente no es que la colocara en vergüenza es dar gracias a Dios ella trabajaba en una escuela y sobraba comidita y en una bolsita de nylon me mandaba comida y nosotros lo hacíamos chupetito entonces como no vivir agradecido mira ahí tengo un hijo robusto párese mi hermano mi hermano Jorge mira ahí uno de los que proyó desaparece hermano hay hermanas que no lo conocen ahí amén ¿a dónde está la otra hija que está gordita mi hermano? amén bueno la veo está ahí bueno y la otra allá está hay tres aquí esta mañana póngase de pie hermana Jessica que es la menor mi hermano amén y lo vamos avergonzar no vamos a darle gracias a Dios estos días la hermana a Gladys ahí está la hermana Gladys traje un paquete me colléselo para usted y su esposa y bien dos dos cuantos días dos pizzas yo no me voy a enojar si me traen comida amén no importa que venga en bolsa de aire yo no le hago problema amén creo que me entienda mi hermano Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos bendito eres oh rey por eso que estando creyendo esta palabra nosotros debemos ser muy muy agradecido muy contento por eso que el requisito era que el pueblo de Israel no se saliera amén de esa casa amén porque esa noche la muerte iba a pasar amén amén y nosotros también tenemos que tenerlo en cuenta que estamos en este siglo 20 21 y la muerte nos acecha a todos amén amén lo único que nos va a librar a usted y a mí es tener ahora el sello del Espíritu Santo amén amén y el sello del Espíritu Santo es estar bajo la sangre del Señor Jesucristo amén amén porque estando usted bajo la sangre del Señor Jesucristo ninguna plaga la tocará cuando estaba la plaga de Piojo mi hermano o de Pulga no tocó a ninguna israelita pero todos los egipcios estaban desesperados cuando tocó la plaga de ranas hasta en los en lo más mínimo encontraban ranas pero en Israel no había plaga pero ahora cuando se requería que iban a salir que la muerte iba a avanzar Dios lo de no me vas a matar un cordero de un año vas a sacar esa sangre en una bajo faina y vas a poner ahí las puertas lo de ustedes las vas a pintar porque cuando el ángel de la muerte pase va a mirar la sangre no va a ver lo que están adentro va a mirar la sangre amén Dios Dios no me está mirando a mí si ando bien vestido o mal vestido va a mirar lo que está aquí adentro porque el corazón Dios lo hizo templo del Espíritu Santo vosotros dijo Pablo vosotros sois templo ¿acaso no sabéis que sois templo? ¿de qué somos templo? templo el templo del Espíritu Santo no es este este es un lugar que tenemos para congregarnos para reunirnos este lugar va a ser quemado pero aquí adentro ¿quién está mi hermano? purifícalo Padre santifícalo podrá un joven pararse y testificar como testificó la hermana Ana Cruchén aquí mi hermano sentada el domingo pasado que fue el domingo pasado y ella se encontraba sin esperanza y dijo que la edad de 13 años el Espíritu Santo había bajado donde ella como la otra hermana la Ana dijo también no Sara que ahora papá no tenía que decirle que se levantara para reunirse ella se levantaba sola ¿pondrá que un joven tener un testimonio que Dios lo ha llenado? ¿pondrá que un viejo podrá pararse decir en el año 70 con fe ya tanto Dios me cambió? Dios bajó mi corazón ¿tener la seguridad que en tu vida está el Espíritu Santo? Dios el Espíritu Santo ¡amén! ¿y sabes tú por qué el creyente siempre sube y baja sube y baja es porque no sabe lo que es pues el viejo y no sabe lo que es está inseguro un creyente inseguro es porque le falta el Espíritu Santo saber que él no se escogió saber que Dios lo escogió el mismo que no escoge no llenará mi hermano por eso es que cuando el Espíritu Santo entra al corazón de un creyente ese creyente nunca más vuelve a fumar nunca más vuelve a tomar nunca más vuelve a mentir y si la carne lo hace mentir él correrá a pedir perdón porque habrá alguien ahí adentro ahí adentro está el pastor Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo está ahí adentro nunca engañará a una niña una mujer nunca engañará ni se duirá a un hombre porque ahí adentro está el Espíritu Santo ella o él es templo del Espíritu Santo y están bajo la sangre bajo la sangre del Señor que te crezco un creyente verdadero mi hermano nunca va a robar porque el que está ahí adentro está predicando no robe el que está adentro no mienta el que está ahí adentro te dice no codices aunque esta carne que eres pero el de adentro te para te frena por eso su siervo el profeta decía todo creyente tiene que nacer cuando el creyente no ha nacido en el reino es porque está fuera de la protección de Dios está fuera de la sangre hoy día tener la protección de Dios es estar vestido bajo la sangre del Señor Jesucristo y cuando tú y yo hemos nacido en el reino tú no tienes que preocuparte por nada porque tú vas a crecer aunque no quieras crecer Dios te va a hacer crecer porque no eres tú que está creciendo ahí adentro es Dios que está creciendo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios todo hermano lo único que debe es preocuparse en la ser después no se preocupe que voy a tomar que voy a fumar que estoy cometido no se preocupe Dios lo cuidará es que yo antes fui mujeriego y engañé mucho y ese diablo no te preocupes te vas a meter en las peores cosas y no lo vas a hacerlo porque esto no lo vas a hacerlo porque está Dios adentro el santo de Israel gloria a Dios está adentro gracias Dios eterno gracias Padre améname gracias cuánto dice el amén ese santo que está adentro no te puede dejar de congregarse ese santo no va a permitir que te vaya al mundo por eso yo les cuento la experiencia a ustedes que hasta ese día que yo pertenecí a la iglesia tanto tenía siempre deseo fumar y de vez en cuando tomaba un cigarro imagínense de las de 7 años que yo comencé a fumar un cigarro los dedos aquí amarillos pero cuando entré por aquellas puertas hace 42 años atrás que cumplo el mes el mes que viene les quiero decirle una cosa yo no sé que es lo que hizo Dios bendito es el rey yo no le puedo decirle pero lo único que sé que el cigarro vi a una persona a dos metros tres metros sentía asco es todo lo que sé bendito es el rey pero como lo hizo Dios no 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 sé pues que tú ya des cuenta como Dios saca lo que está mal bendito es el rey Mujiriego no puedo decirle que fui pero siempre estaba en mí de los 12 años nunca engañar a una mujer ni dejar hijo gotado porque yo vengo de una madre soltera donde se sufre mucho no sabes tú lo que sufre un hijo sin padre sin madre y no sabes cuán desgraciado un hombre que deja hijos gotados y nunca le da pan y nunca está al lado de ellos para conversar si no solamente padre es aquel que engendra es aquel que cría es aquel que lo alimenta es aquel que lo cuida es aquel que lo sustenta no lo deja botado puede ser que nosotros si Dios te llamó Dios no te va a engendrar para dejarte botado Dios no te va a dejar aquí este mundo sabiendo lo que viene Dios te va a recoger como este día hablaba con un joven aquí no está esta mañana hablaba con este joven me decía que estuvo un año en el seminario católico y él tiene unos unos católicos sacerdotes los cuales lo doctrinan y ahora estaba viendo este mensaje y estaba en la batalla bueno yo le decía mira cuando Dios a mí me llamó no era católico no era protestante ni era político no era nada pero que es lo que hizo Dios mira aquí estoy es predestinación porque Dios nos dio un destino anticipado y llegado el tiempo de la predestinación Dios nos recoge y estamos aquí no porque yo quiero estar estoy aquí porque Dios me escogió porque Dios me tiene aquí parado y nosotros le damos la gracia le damos la gloria ahora yo te hago la pregunta si Dios te escogió Dios te llamó crees tú que te va a sacar a los malos de ellos no tengas miedo no tengas temor no tengas dudas Dios lo va a hacerlo es que llevo 10 años orando por esto Dios lo va a hacerlo es que llevo 20 años no importa los años Dios lo va a hacerlo mira no es me vas a construir esta arca bendito he visto que todo el pueblo es carne es inmundicia se han mezclado se han enredado se han contaminado estoy como hastiado de haberlos creado pero me gusta el verso 8 de Génesis 6 dice y halló gracia en los ojos de Moisés era yo gracia en aquellos que escogió en medio de una civilización tan dura tan perversa Dios me escogió a mí nos alegra no está usted contento que Dios no miró lo que tú fuiste pero halló gracia déle gracia mi hermano él me dice toda la gloria toda la honra no seamos flojos mi hermano démosle gracia no se mire a sí mismo déle gracia a él amén déle gracia en los bosquitos y nada que ha creído gracias Señor gracias por darme comida gracias por librarme de esta enfermedad gracias Padre gracias oh aleluya muchas gracias Señor amén 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 vayan tocando música hermano muchas gracias Señor seamos agradecidos mi hermano aleluya alábele alábele mi hermano cualquier cosa que usted tenga mi hermano pídale a Dios esta mañana él es poderoso para dársela mi hermano si algo pide en mi nombre yo lo haré el gran sanador está aquí esta mañana si tú no has sido libre del pecado si no has sido libre de la inmundicia y tu cuerpo se está contaminado Dios es poderoso para ahora mismo sacar esa obra es poderoso para sacarme esas cadenas de esclavitud es poderoso para sacarme esas cadenas que me están atormentando si Dios como nación está cuidando y que Israel no está cuidando como la niña de sus ojos cuanto más cuidará sus hijos sus hijos que están creyendo la palabra en medio de un mundo perverso en medio de un mundo sudamita en medio de un mundo político en medio de un mundo de sinvergüenza o hay creyentes verdadero hay creyentes reales aleluya te damos te damos te damos la honra te damos la gloria tu pueblo te alaba señor y está creyendo lo que tú has prometido tus promesas son reales tus promesas son verdaderas aleluya y un y Gracias. 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 Dile de Dios, mi hermano, mi hermana, esta mañana, descansemos, reposemos. Gracias. 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 Aleluya. Gracias. 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 Si algún hermano o hermana Ve que no ha sido libre Puede pasar acá adelante Para que se ponga mi hermano Se queda paradito mi hermano Los hermanos y las hermanas Para que probemos a Dios Que Él nunca nos ha desamparado Él nunca nos ha dejado Aleluya Gracias Te damos gracias 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 por la obra Por la gloria Gracias 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 Gracias. 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 Los hermanos que están en las bancas con su mente y sus manos hacia el altar. Acción de fe, mi hermano. Orando por sus hermanos que están aquí adelante y creyendo que Dios lo hará libre esta mañana. Aleluya 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 ¡Aleluya! ¡Gracias, gracias, Señor! ¡Gracias! 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 Rábele, mi hermano, adórele. Creyendo que lo que venimos pidiendo recibiremos. Señor, si usted viene pidiendo porque su oración se está oyendo, se ha ido deslizando, restáurame, Señor. Quiero sentir el gozo de tu presencia. Quiero sentir la alegría que tú me perdonas, Señor. Y que tú sacas este peso que me gobierna. Él está aquí esta mañana. Como un himno pentecostal decía, si hoy día estás ajusteado, clama en Jiménez. Y aquí estamos a sus pies humillados. Reconociendo que sin ti no somos nada. Reconociendo que nuestra vida es un fracaso. Pero quiero que tu Espíritu Santo me gobierne, Padre. Quiero que tu Espíritu Santo gobierne mi alma. Para que luego tome el control de mis pensamientos. Tome el control de mi carne. Mira, Señor, como mi hermana decía, Padre, esta mañana. A veces pequeñas cosas nos sacan del lugar. Y nos damos cuenta que templanza no hay en nosotros. Nos damos cuenta que templanza es saber controlar la lengua. Y nos damos cuenta que cuando el problema lo tenemos, lo agarra, explotamos, Señor. Señor, yo quiero esta mañana que tú vengas, Señor, a la escena. Y cuando tu palabra nos dice que tengamos paciencia. Como Noé tuvo paciencia 120 años y esperó. Dame tu paciencia con tu palabra. Si tú lo prometiste, tú lo cumplirás, Padre. Quizás aquellos foriceos, seduceos, te miraron a ti cuando tú dijiste, es cierto, es cierto, digo, que no quedará piedra sobre piedra. Ellos no entendían que en ese momento el juicio estaba cayendo sobre Jerusalén. Quizás no entendieron para qué, no entendieron tu palabra cuando Él dijo, velad para que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado. Quizás pasó un año, dos años, tres años, cuatro años, se olvidaron. Pero tú viniste a los 40 años a través de Tito Espaciano. Rodeó Jerusalén y dio libertad para que todos se fueran. Quizás muchos no se fueron. Se quedaron creyendo que estaban viendo la palabra. Y esas madres, por la escasez, por el hambre, tuvieron que comerse a sus hijos. porque no tuvieron revelación de tu palabra para escapar y huir ni entender lo que Jesucristo había predicado. Amén. Señor, permite que tu pueblo pueda entender que sin el Espíritu Santo no somos nada. Amén. Porque el Espíritu Santo saca el deseo de fumar, saca el deseo de tomar, saca el deseo de engañar, saca el deseo de mentir, saca el deseo de... El Espíritu Santo nos da deseo para congregarnos. El Espíritu Santo coloca amor, gozo, alegría. El Espíritu Santo saca el odio, saca la amargura, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Tú la sacas, Padre. Y a veces hemos luchado contra este cuerpo y nos damos cuenta que falta un sello del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te ruego por todos mis hermanos que están aquí adelante buscando fuerza tuya, Padre. Amén. Ven a esta misma hora, Padre. Amén. Y el gran Consolador sea bajando, Padre. Amén. Tu palabra baje a nuestra vida, Padre. Ya vive lo que ya tenemos, Señor. Amén. Amén. Quizá algunos están cansados, algunos no tienen deseo de congregarse, algunos se han puesto perezosos, algunos le ha entrado la envidia, quizá otros le ha entrado la amargura. Amén. Algunos se enojan por cualquier cosa. Amén. Algunos no tenemos paciencia los unos con los otros. Tú eres poderoso esta mañana, Padre. Para liberarnos. Libérame, Padre. Amén. Saca toda la hipocresía de mí, Padre. Amén. Amén. Saca todo formalismo de ser cristiano. Amén. verdadero, Madre. Amén. Quiero ser un creyente genuino, un adorador genuino. Amén. Amén. Que mis labios cuando canten, que mis labios cuando adoren, que mis labios cuando prediquen la palabra no haya pecado, no haya engaño, no haya mentira, no haya fraude. Ser reales, Señor. Amén. 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 Yo quiero comerme tu palabra, tal como Israel se la comió, Señor. Quiero comerme el cordero asado, con hierbas amargas, pero quiero que la muerte pase de mi lado. Amén. 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 Padre. Amén. Amén. Mi hermano, puede tocar ese corito, él está aquí, mi hermano. ¿Cuánto creen que él está aquí? ¿Cuánto creen que él está aquí? Amén. 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 Lo que tú pidas, mi hermano. Lo que tú desees. Dios te lo dará, mi hermano, ahora mismo. Amén. 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 está aquí Amén 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 Aleluya Amén 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 ¡Gloria a Dios! 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 ¡Aleluya! ¡Está aquí! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Está aquí! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Señor, Jesús, te damos gracias. Y permite, Señor, que todos los hermanos que pasaron aquí al altar se hayan tocado, Padre. hayan sentido en sus almas que tú estás aquí Padre que los sobrenatural hayan podido sentir en sus vidas que no están solos que tú estás siempre con nosotros que ellos puedan experimentar tu palabra que dice no te dejaré ni te desampararé porque tú estás presente Padre te amamos te bendecimos saca de peso este cuerpo Padre te lo entregamos a ti Padre te entregamos a nuestra familia te entregamos a nuestros hijos haz lo que quieras tú Señor pero permíteme a mí mantenerme contento alegre creyendo cada promesa que tú la das Padre que aunque veamos todo contrario permíteme siempre alabarte glorificarte Padre porque mientras el pueblo estaba en una expectativa mientras el pueblo estaba comiéndose el cordero con hierbas amargas comenzaron a sentir gritos y higidos y estaban viendo el Dios real ahí Señor Mientras que en cada casa de Egipto había un muerto había un animal muerto en ello había vida Padre era para merecer era no salirse era para merecer bajo la sangre era una hora de confiar era una hora de creer era una hora de establecerse cuando los juicios están cayendo sobre la tierra y sabemos que tienen que caer nosotros experimentaremos el mismo Dios que manda los juicios el mismo Dios nos cuidará el mismo Dios estará con nosotros porque tu palabra tú no la puedes romper en la paz hoy te damos gracias Señor te damos la gloria te damos la honra te damos la alabanza hoy es que cada hermano y cada hermana que está aquí esta mañana seas tú guiándolo, guardándolo y permite Señor que tú no te salgas de mi casa Padre por gracias gracias Señor cada hermano que estará regresando a su hogar no sea guiándole, guardándole cada hermano que esté pasando alguna necesidad y no lo sabemos Señor permite guiarle y ayudarle Padre o por lo menos permite que en medio de nosotros nos muestres lo que el hermano está pasando Padre para poder ayudarlos tú nunca nos ha dejado Padre porque eres un Dios sobrenatural eres un Dios real y verdadero que amamos te bendecimos permite Señor que cada hermano, cada hermana que ha venido esta mañana que el hermano, cada hermana que está a través de la red sea estudiándole, guardándole a permanecer bajo la sangre derramada del Señor Jesucristo porque en tu sangre hay redención de pecados porque en tu sangre hay liberación de pecados porque en tu sangre no hay inmundicia Padre Señor te amamos, te bendecimos te damos las gracias gracias Señor y ahora Padre Celestial te entrego a este pueblo tus manos para que tú lo sigas pastoreando tú sigas haciendo tu obra maravillosa porque tú eres mi pastor Padre mi verdadero pastor es el Espíritu Santo porque ha prometido guiarnos, cuidarnos a proteger por eso te amamos y te bendecimos permíteme Señor que moraba esta mañana que pueda reflejar tu palabra y a través de este cuerpo Señor tu palabra pueda ser reflejada con vida Padre y permite Señor que cada hermano y cada hermana Señor donde quiera que andemos que tu palabra sea reflejada con vida y vida salga de nosotros virtud salga de nosotros aleluya templanza salga de nosotros piedad salga de nosotros amén amén gracias gracias Señor no estaba en mí esto que esta mañana tú has hecho pero Señor aquí donde yo veo que tú eres el pastor tú eres nuestro verdadero pastor así que te damos las gracias te damos la honra y te damos la gloria que lo entre con tus manos en el nombre del Señor denle la gracia a Él saluda a su hermano y a su hermana amén nos vamos cantando mi hermano amén 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 Amén. 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 Sea lavará por siempre en ti, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. El pueblo del Señor se lavará conciente en mí, el pueblo del Señor. El pueblo del Señor se lavará. El pueblo del Señor se lavará. El pueblo del Señor se lavará. El pueblo del Señor. El pueblo del Señor se lavará. El pueblo del Señor se lavará. El pueblo del Señor se lavará.